Debido a que Querétaro crece de manera acelerada y con él las necesidades para la población, es necesario que los legisladores locales incrementen también su productividad, justamente para dar atención a las demandas de los ciudadanos. La diputada local Elsa Méndez anunció que esta misma semana presentará una iniciativa de ley para que los diputados locales sesionen al menos dos veces por semana, significando esto ocho veces al mes y además de faltar algún legislador, aunque cuente con justificante médico, se le descontará el día, tal y como ocurre para cualquier trabajador que no cumple con su responsabilidad. Añadió que hasta el momento no conoce a ningún diputado que haya tenido un descuento por incumplimiento de sus obligaciones. Es seguro que esta iniciativa despierte mucha polémica al interior de la propia legislatura. Sin embargo, los tiempos actuales nos exigen responder a las expectativas de los ciudadanos y cumplir con nuestra vibración actual, dejar de lado las coordinaciones de campaña y enfocarnos a nuestro trabajo legislativo. Espero contar con el apoyo de los ciudadanos para que este proyecto de ley sea aprobado y se convierta en una realidad. La diputada local señaló que, de acuerdo a lo establecido en la ley orgánica, en el artículo 90 se contempla la obligación de sesionar dos veces al mes. Sin embargo, reiteró que esta cantidad de sesiones es muy limitada para atender las demandas de la población que crece de manera acelerada y que enfrenta múltiples transformaciones. Es por ello que consideró debe haber cambios legislativos que se ajusten a la realidad, cumpliendo así con el propósito de su encomienda y que es legislar. Con imágenes de Francisco Antiveros, informó para Noticias RTQ, Isabel Tierra Fría.